Muy buena noche, con el gusto de saludarles y aprovechar la posibilidad de comunicarnos a través de este medio, muy contento de poder hacerlo porque llegamos a una audiencia que probablemente no podamos hacerlo cuando andamos caminando, recorriendo las calles, estando en mi caso en 15 municipios y bueno, estamos tratando de hacer un esfuerzo importante, hay toda la disposición, todas las ganas de llegar a todos los lugares de todo el distrito para compartirles pues nuestra posición al respecto de esta elección, por supuesto de saludarles, de conocerles y de hacerles llegar nuestra propuesta. Estoy muy contento de poder hacerlo, de compartir ahora este momento con nuestra candidata diputada local, Mónica Larisa Pérez Campos y con el candidato a la presidencia municipal de Zaguayo por el PAN, con el doctor Manuel Galvez. Encantado de estar aquí con ustedes, esperamos poder interactuar, tomará unos minutitos para que podamos hacer nuestras propuestas, pero en este inter entre que nos presentamos y que hacemos nuestras propuestas, esperamos contar con el apoyo de ustedes, la participación de ustedes para que tengamos esa posibilidad de estar contestando cualquier duda o cualquier situación que quieran que tratemos a través de este medio. Muchas gracias. Buenas noches también, de mi parte para todos ustedes, buenas noches arquitecto, buenas noches Manuel. Qué gusto estar aquí con todos ustedes, desde allá hacia acá. Pues miren aquí saludándolos, haciendo este en vivo con mucho gusto, mucho cariño y con asuntos nuevos que no me había tocado hacer un en vivo y menos con mis compañeros. Y presentándome, déjenme comentarles que estoy en la diputación, de candidata a la diputación local y decirles quién soy para los lugares a donde aún no he tocado, que me faltan muchos todavía por recorrer, pero espero tener tiempo para hacerlo. Presentándome, Larisa Pérez de aquí de Zaguayo, soy la número 13 de 13, soy abogada y decirles que estamos trabajando por Michoacán, por el distrito y que nos hemos encontrado ahorita a través de este en vivo, platicarles lo que nos hemos ido encontrando y las propuestas que vamos a tener. Pero decirles que con todo gusto lo hacemos, esta candidatura, dispuestos a trabajar, con ganas de trabajar y que ya tenemos experiencia en este tema y que esperamos ponerla a las órdenes de ustedes. Muchas gracias. Pues muy buenas noches a todos. La verdad que para mí, pues es un gusto y un placer a través de estas redes sociales, comunicarme con ustedes, que siga habiendo esa cercanía que hemos emprendido desde el primer día que iniciamos esta campaña. Sé que hoy es un día familiar, que muchos pues aprovechamos para estar con nuestra familia, con nuestros amigos, salir a comer a algún lado, descansar, relajarnos, pero no queremos desaprovechar esta tarde, esta tarde noche, para escucharlos precisamente como lo hemos estado haciendo en las colonias y aprovechar estos medios que hoy tenemos a nuestro alcance para que vayamos construyendo ese Zaguayo que queremos, ese Zaguayo para todos. Hoy vamos a estar platicando aquí con el arquitecto Rodrigo Sánchez, candidato a diputado federal y nuestra compañera la licenciada Larisa Pérez con el afán precisamente de hacer ese equipo que Zaguayo hoy necesita. Estaremos ahí ahorita exponiendo algunas de nuestras propuestas, algunas inquietudes y les pedimos que a través ahí de sus comentarios, precisamente a través de las redes sociales, nos hagan llegar aquellas inquietudes, aquellas propuestas, necesidades que quisieran que nosotros incluyéramos dentro de nuestras plataformas de gobierno o que los diputados estuvieran gestionando precisamente en los congresos, tanto federal como local, para tener ese compendio de información y hacer un trabajo de calidad en pro de nuestra ciudadanía de aquí de Zaguayo. Que tengan una excelente tarde y gracias por acompañarnos. Comenzando con el tema de propuestas, voy a exponer algunos de los ejes más importantes que traemos dentro de nuestra programación de lo que sería nuestra plataforma de gobierno. Bueno, yo creo que hoy en este caminar que hemos tenido ya de más de tres semanas con la ciudadanía, pues hemos ido escuchando principalmente cuáles son las problemáticas que hoy aquejan precisamente a nuestro municipio y que a pesar de que hemos ido avanzando mucho con las gestiones, con el trabajo que ha venido haciendo Acción Nacional ya durante nueve años en Zaguayo y que se va anotando este gran desarrollo. Yo los invito a reflexionar precisamente a voltear hacia atrás hace diez años lo que era Zaguayo y hoy lo que es. Cuántas ciudades exitosas como Querétaro, Guanajuato, le han apostado a la continuidad en los gobiernos de Acción Nacional y hoy son de las ciudades más importantes de nuestro país. Y dentro de esos ejes, primeramente, pues hoy tenemos que voltear a las personas más vulnerables. Esta pandemia que desgraciadamente hizo que muchas familias pues estuvieran alejadas, que muchos comercios tuvieran que cerrar, que muchos trabajadores se quedaran sin empleo, trabajaran con medios sueldos y se gastaron esos ahorritos precisamente, pues hoy tenemos nosotros que ayudar, que ser solidarios con nuestra gente. Por eso tenemos pensado tres programas importantes que incluiremos dentro de nuestro gobierno. El primero son las becas escolares para niños y jóvenes, no nada más de escuelas de gobierno, sino también de escuelas particulares. ¿Cuántas madres y padres de familia tienen precisamente uno hasta dos trabajos o tienen dobles jornadas laborales para darles la mejor calidad en educación a sus hijos que ellos puedan darles? Entonces, es importante. Yo fui becado durante mis siete años de universidad y sé la importancia que es tener este recurso para tus útiles, para las inscripciones, para los pasajes de autobús, etcétera. Entonces, hoy queremos seguirle apostando a la educación. Sabemos que es una de las herramientas más importantes que tenemos en los gobiernos para que nuestra juventud, nuestros niños tengan el día de mañana un mejor futuro y más posibilidades de salir adelante. Por eso tendremos este programa de becas para escuelas, tanto de gobierno como de escuelas particulares. El segundo programa es para personas vulnerables, aquellos grupos de personas que desgraciadamente son más golpeados o que tienen mayor necesidad. Y estoy hablando de nuestros adultos mayores, estoy hablando también de nuestras personas con discapacidad, estoy hablando de nuestras madres solteras, divorciadas y viudas. Hoy, desgraciadamente, por la ola de violencia que aqueja todo nuestro país al estado y al municipio, muchas mujeres se han quedado solas y desamparadas. Y si no somos realmente seres humanos, y repito, seres humanos, pues entonces ¿quién las va a ayudar? Entonces, vamos a estar participando y apoyando a estas mujeres, pero no nada más con un cheque, un dinero en efectivo. Estamos haciendo un convenio con comercios, empresas e industrias, que aquellos comercios, empresas o industrias, que contraten a un adulto mayor, a una persona con discapacidad, a una mujer con estas características, nosotros como ayuntamientos les estaremos haciendo un descuento especial en agua predable en su licencia municipal, para hacer este equipo precisamente que Saguayo necesita. Y que estas personas, además de tener un aporte económico que les va a ayudar a pagar su renta, a comprar alimentos, medicamentos, lo que sea necesario, también que se sientan útiles y que tengan trabajo, que tengan sus prestaciones como seguro social, que es muy importante. Entonces, trabajaremos de la mano de los empresarios para contribuir precisamente a apoyar a los grupos más vulnerables. Y otro programa muy exitoso, un programa de calentadores solares. Hoy vemos que el gas cada día es más caro. Las personas que tienen calentador solar en su casa, no me dejarán mentir, es un ahorro inmenso el que este produce y que puede ayudar a que muchas personas mensualmente se estén ahorrando entre 300 y 500 pesos de 10 a 15 años, que es lo que tiene debido a un calentador. Tendremos el programa de calentadores solares más grandes que haya existido en Saguayo. Nuestra meta es llegar a 5 mil calentadores solares para nuestra ciudadanía y que aparte nos ayudará al tema ecológico, que es muy importante y que hoy pues hemos visto desgraciadamente los aumentos en las temperaturas, hemos visto desgraciadamente cómo cada vez llueve menos y a la par estaremos trabajando en campañas ecológicas como Planta tu Futuro, Rescate de Espacios Verdes, el convertir a nuestros parques hoy en bosques urbanos, que va a ser algo muy importante para precisamente ir generando este Saguayo que queremos, este Saguayo verde, este Saguayo para todos. Y en ese afán de seguir contribuyendo al fortalecimiento de nuestro tejido social, estaremos trabajando de lleno con las escuelas, con los maestros, dejando un apartado en nuestro presupuesto para, dedicado especialmente a la infraestructura escolar. Lo vino haciendo desde el arquitecto Rodrigo Sánchez, lo hizo también nuestro presidente actual, el arquitecto Jesús Gómez y nosotros continuaremos apostándole a la educación para que esas escuelas que hoy tienen esas deficiencias en cuestión de infraestructura, sean las escuelas de calidad que nuestros niños y nuestros jóvenes merecen. Gracias, Manuel. Bueno, yo comenzaré también con algunas de las propuestas que tendremos en toda esta gama de actividades que se tienen que hacer en la actividad legislativa, pero específicamente nos hemos concentrado en algunas muy, muy importantes que hemos ido recogiendo en el traslado, en el recorrido por todo este Distrito 4, que abarca desde Vista Hermosa hasta Cojumatlán, desde San José de Gracia hasta Tangamandapio y desde Cotija hasta Los Reyes, incluyendo Cotija, Tocumbo, Tingüindín y Los Reyes. Son 15 municipios, es un área muy vasta, que si bien es cierto tenemos muchos recursos que aprovechar, vemos con mucha tristeza desmantelado el campo, que es una de las actividades más importantes. Michoacán se ha convertido ya desde hace un buen tiempo en uno de los estados o en el estado que tiene una inversión mayor, la mayor producción agroalimentaria de todo el país, discutiéndose por ahí con Sinaloa, este lugar. Y bueno, prácticamente como propuestas tienen que ver con cómo estaré buscando yo participar en algunas de las comisiones de esta próxima legislación. Voy a estar trabajando para que podamos rescatar los programas sociales que se han acabado, cuando menos desde mi punto de vista, este gobierno federal, este partido de gobierno, no les interesamos, se han acabado todos los apoyos, sobre todo para la gente más necesitada y específicamente estaremos intentando rescatar todos los programas sociales que se han quitado. No sólo vamos a rescatarlos, sino vamos a reestructurarlos, hacer que sea más amplia la cobertura y por supuesto que tengamos controles específicos de un sistema de supervisión, de administración y de control que permita que los recursos lleguen a quienes lo necesitan. En ese sentido será el que yo busque estar en la comisión de agricultura. Quiero estar ahí, quiero que mi participación sea muy efectiva, que el trabajo que se tenga que estar haciendo ahí sea real, que no existan programas de simulación como el que ha tenido como propuesta este partido de gobierno, desmantelando prácticamente el campo, haciendo una propuesta de precio de garantía que es sólo una simulación, quienes se dedican al campo saben que se acabó el programa del PROCAMPO, de implementos agrícolas, de fertilizante, de semilla, todos los apoyos del campo prácticamente se han quitado y vamos a recuperarlos, pero además vamos a entrarle en serio al campo porque tenemos que rescatarlo, tenemos que hacer que no haya simulaciones y tenemos que hacer que nuestro campo esté tecnificado y tenga la suficiente agua para producir, para producir en el campo. Tenemos que trabajar específicamente en el tema del agua, voy a estar participando en la comisión de recursos hidráulicos, quiero que sea así, que le demos la importancia a este recurso vital, creo que hemos estado siendo omisos, no estoy, no creo, hemos estado siendo omisos en este tema específico y por la importancia que este tiene, estoy seguro que es muy importante que yo esté participando allí y por supuesto también estaré intentando respaldar una propuesta de nuevo federalismo que tiene que ver con cómo los presidentes municipales y los gobernadores tienen los recursos suficientes para atender a sus gobernados. Es importante que rescatemos los recursos que ya tenían los municipios y los estados y que los vuelvan a tener y que no sólo eso, tengamos una cobertura mucho más amplia en el que hacer de los presidentes municipales y de los gobernadores para que tengan los recursos suficientes para atender las necesidades básicas de sus gobernados y que no sea de nuevo una simulación. Los recursos de las participaciones federales son injustos, este país es muy grande, necesitamos que quienes atienden y son los primeros respondientes, que son los presidentes municipales, tengan suficientes recursos para atender las necesidades básicas de sus gobernados y por supuesto enfrentar y atender con dignidad los problemas más importantes. Ya sabemos que siempre serán más los problemas que los rezagos que tenemos, perdón, que los recursos que tenemos, pero que es importante que vayamos trabajando, que vayamos dando orden, que se establezcan las prioridades que son básicamente los servicios y que por supuesto tendremos que redireccionar el destino de este país con estas propuestas. Hay muchas otras, estaremos participando por supuesto en los temas de salud, en los temas de economía, en los temas de seguridad, pero estaré enfocado específicamente en estos cuatro temas que tienen que ver con estas tres comisiones que les he platicado. Permítenme decirles o comentarles mis propuestas. Déjenme decirles que para nosotros, para Carlos Herrera, candidato a gobernador y para su servidora, es uno de los temas importantes es que regresen las instancias infantiles. Para Carlos Herrera está en agenda primordial o en agenda principal uno de estos temas. Déjenme decirles que haremos este tema nosotros también como cercano, como nuestro y como primordial. Y les voy a decir porque ahora en el recorrido que hemos estado haciendo en el distrito, por ahí les he comentado que quien me abre la puerta son los niños y son los niños porque en realidad no tienen ni la herramienta, ni el internet, ni los elementos necesarios para estar tomando ellos las clases como lo están haciendo otros niños en otros municipios o en su mismo municipio, pero que no tienen estas herramientas. Entonces para nosotros es una prioridad que regresen las instancias infantiles porque también hay en las instancias infantiles los niños tienen internet y están aprendiendo y están conectados y las maestras los pueden cuidar para que la mamá, la mamá que es la jefa de familia en muchas ocasiones pueda salir a trabajar y regrese a casa con lo que es necesario para subsistir o para mantenerse. Otra de las propuestas que tengo o que tenemos es el apoyo a los hospitales civiles o hospitales regionales. Tendremos que hacer, por supuesto con Carlos Herrera ya como gobernador, tendremos que hacer los análisis presupuestales, tendremos que hacer una mejor fiscalización y tendremos que dar seguimiento a los resultados para así poderle dar a la gente los resultados necesarios para los hospitales o para las enfermedades, porque no es posible que llegues a un hospital regional y si no hay el médico o si hay el médico no tengas para la medicina o no tengan la medicina adecuada para que tú puedas salir y curarte o tener la mejoría. Otro de los problemas principales que yo he visto, pero que también es una propuesta, es fortalecer las fiscalías y programas sociales para la integración familiar. En este tiempo, de la pandemia, la violencia en contra de las mujeres ha crecido, la verdad ha aumentado por la necesidad que estamos de tener en casa, de estar en casa todos, porque hay desempleo, porque no estamos recibiendo el presupuesto o el dinero adecuado para estar en casa mejor económicamente y pues la crisis nos llega también en la manera de convivir en familia. Entonces, este tema que ha crecido tanto, que es tan de cuidado y en el que nosotros, en lo personal nos meteremos mucho en el área de la mujer, en el área de la familia, será prioridad también, así como lo fue las instancias infantiles, así como lo es para Carlos Herrera, el área de la mujer estará muy cuidada y regresar los temas necesarios y las personas adecuadas para que tengamos a dónde acudir y para que la mujer con violencia tenga a dónde acudir y pueda tener ese apoyo que tanto se necesita. Y por último, en la economía, analizaremos los resultados de los programas existentes y fortaleceremos los incentivos de inversión para la empresa privada. Para Carlos Herrera, déjenme decirles que para Carlos Herrera, está promoviendo y está poniendo en su agenda traer 40, 40 empresas aquí a Michoacán, pues para que esas 40 empresas tengan más empleos a los michoacanos, porque es claro que el gobierno del Estado no es el generador de empleos dentro del mismo gobierno, pero sin embargo hay que hacer los incentivos necesarios para que las empresas se vengan y de verdad ayuden con este sistema económico del Estado. Entonces, esas son unas de las propuestas y decirles que por supuesto los temas siempre relacionados al bienestar de la familia serán prioritarios, prioritarios no por eso, como dice el arquitecto, el área del campo y estas áreas, por supuesto que no serán dejadas de lado por mi parte, pero sin embargo sí dedicarnos a estos temas y que los temas que son como generadores de ayudas en los campos, en los ganaderos, en los agricultores, también meterle por ese tema mucho, por supuesto asesorándonos de las personas adecuadas, de quien tiene esto al día, asesorándonos de ellos y acercándonos hacia estos temas también sin dejar atrás nuestro distrito. Bueno, pues ahora yo creo que a la parte más importante, después de haber expuesto precisamente nuestras propuestas, algunas de ellas son muchísimas más, pero no contamos con el tiempo para hablar de todo eso, vamos a pasar precisamente a contestar estas inquietudes que ustedes nos han venido expresando y voy a leer algunas, pero antes quisiera pues saludar y de verdad agradecer a todas las personas que nos están viendo, a Verónica, a Margarita, a Jesús, a Juan Pablo, al doctor Valdobinos, gracias Doc por estarnos por ahí viendo, a María del Socorro, a Paulina, a Coco, a Karina Sánchez, a Francisco, a Maricel, etcétera, a todas las personas que nos están viendo para no omitir, a Nadia, a Erick, gracias por estarnos viendo de verdad, muchas gracias por estar con nosotros y me han hecho algunas preguntas, la primera, Francisco Álvarez, ¿qué propuesta hay para personas con discapacidad? Es un tema muy importante, vamos a crear el Instituto Municipal para Personas con Discapacidad, se dieron grandes pasos ya en esta administración con acercamientos precisamente al Instituto Municipal para Personas con Discapacidad de la Ciudad de Guanajuato, tenemos ya el modelo precisamente organizado nada más para empezar a construir, a adaptar algunas áreas que nosotros tenemos ya dentro del ayuntamiento y ser un lugar donde las personas con discapacidad, no solamente física, motriz, sino también intelectual o emocional, puedan acudir a este instituto precisamente para tener sus terapias, asesorías, recibir algún apoyo como bastones, sillas de ruedas, aparatos auditivos, cirugías de cataratas, trabajar a la par del DIF Municipal sin quitar las responsabilidades del DIF, pero sí de una manera más autónoma, específica, apoyándose también y apoyando a las diferentes instituciones y asociaciones como el Centro de Atención Múltiple, la Escuela de Angelitos en Marcha, aquellas, para que sea un lugar de apoyo para todas las personas con discapacidad. En Zagoya hay muchísimas personas con discapacidad, hoy en los recorridos nos hemos dado cuenta de cuántas personas están en sus casas olvidados o escondidos, porque no hay un lugar a donde los puedan llevar o no hay el apoyo precisamente para que estas personas puedan estar ahí en estos centros, en este Instituto de Personas con Discapacidad. Otro punto importante, me pregunta Verónica, con la continuidad del pavimento de la calle Victoria, ahí en Colinas de Tepeyá, claro que sí, pero es una de nuestras prioridades, continuar ese pavimento hasta la Universidad, la UNID, viene en proceso, se ha ido avanzando, le dimos la primera etapa, que era una etapa importante y que ha sido una solicitud recurrente de todos los colonos de esta colonia y de Colinas y Miradores del Tepeyac y sabemos que es esencial, está en la lista precisamente para que sea una de nuestras calles que nosotros metamos dentro de nuestro paquete para construir esta importante avenida, para todos los colonos de Miradores de Colinas de Tepeyac. Me pregunta Paulina, de un lugar en el que puedan refugiarse las personas cuando vienen a vender o algunos que viven en la calle, hemos pensado en una casa del buen samaritano, donde pudamos precisamente darles a estas personas los servicios básicos, que es un buen baño, comida y cobijo en las noches. Yo creo que en Saguayo somos gente humana, solidaria, acogedores y buenos anfitriones y yo creo que se merece precisamente todas estas personas que hoy tengamos un espacio para recibirlos, para cuando se necesite, pues ahí estén y que no estén deambulando por las calles, poniéndose en peligro precisamente y que nosotros podamos apoyarles. Juan Pablo, en cuestión de salud, que vamos a realizarlo primero, las gestiones de la mano de nuestros candidatos a diputados. No podemos seguir teniendo el hospital regional que hoy tenemos. Nuestros médicos y enfermeras hacen una grandísima labor, una labor heroica por trabajar sin insumos, por trabajar sin los materiales necesarios para dar una atención de calidad. Yo seré un presidente municipal que estará dando lata y trabajando con nuestras diferentes instancias, ya sea la jurisdicción, la Secretaría de Salud, por medio de los diputados y aparte promoveré una reunión importante entre los diferentes presidentes municipales, porque el hospital regional no solo atiende a gente de Saguayo, sino a gente de los municipios aledaños como Jiquilpan, San José de Gracia, Villamar, Pajacuarán y Venustiano Carranza. Y no se vale que Saguayo tenga todo el paquete precisamente de este hospital, entonces generaré una reunión con los demás alcaldes para que todos en equipo apoyemos este hospital que como lo repito, da atención a muchas personas en los municipios. Estaremos trabajando para reactivar los centros de salud que yo creo que es un tema muy importante porque nuestras comunidades y colonias que tenían este servicio hoy no lo tienen y Saguayo ha crecido muchísimo. Hay personas que están pues ya a kilómetros de distancia del centro de salud o del hospital regional o de la primera clínica y en las horas, en la noche, en la madrugada o en alguna urgencia a veces se complica que puedan llegar rápido a estas instalaciones. Entonces promoveremos a que vuelvan otra vez a abrirse los centros de salud. Estaremos pugnando para que el hospital regional sea un lugar digno y tengamos los insumos necesarios para que nuestros médicos, enfermeras y trabajadores que hacen un excelente servicio en este hospital pues tengan lo necesario para brindar una atención de calidad. Me han estado preguntando también en el tema del deporte, mencionarles, importantísimo, el deporte será una de nuestras herramientas para fortalecer este tejido social. Yo creo que si le apostamos al deporte, a la educación, a la cultura, a lo mejor no veremos resultados inmediatos, pero sí a largo plazo con nuevas generaciones que ya traigan ese cambio en el chip, que es lo que hoy nosotros queremos. Estaremos dando mantenimiento a nuestras principales áreas deportivas, que es muy importante. Tendremos una pista de atletismo, una pista de tartán para que nuestras personas, todos los que practican algún deporte, necesitan correr, necesitan medir tiempos. Entonces, tendremos este espacio para las escuelas, para los deportistas, etcétera, y además, aquellos deportistas de alto rendimiento que quieran superarse y que quieran poner en nombre en Alto Desaguayo, el ayuntamiento será su primer aliado. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Bueno, en ese sentido, pues decirte que vas a tener allá un apoyo, un aliado en la Cámara de Diputados, porque vamos, vamos a rescatar los programas sociales, es un hecho, vamos a ser mayoría, una nueva mayoría, que no tiene en la cabeza llegar a imponer solo otras voluntades, estas otras nuevas voluntades. Queremos construir un proyecto de país en el que todos nos sintamos incluidos, incluyendo quienes hoy están en el gobierno y que no han dejado que los demás podamos siquiera expresarnos, ver la posibilidad de cómo estamos incluidos en un proyecto de gobierno que no escucha, que no les interesamos y que no nos atiende. Y en ese sentido, pues decirles, hay una pregunta recurrente y me gustaría explicarles cuál es la razón de que ahora estemos tres partidos aliados en esta Alianza Va por México, en esta coalición y tiene que ver precisamente con eso, con la urgente necesidad de rescatar al país. Se ha construido una mayoría relativa y que es prácticamente absoluta, es el poder ejecutivo. Se supone que tenemos nosotros tres poderes que son independientes y que no se ostenta como el primer mandatario de esta nación. Ha sido impositivo, tiene a su cargo el poder ejecutivo, pero ha metido la mano en todas las instancias, en todos los poderes, pretendiendo someter al poder ejecutivo, perdón, al poder legislativo y por supuesto amenazando, permanentemente asediando al poder judicial. Y eso no podemos permitirlo. Cuando alguien tiene tanto poder y acumula en sus manos tanto poder, se ha convertido, la historia nos ha enseñado que se han convertido en tiranos y dictadores. Cuando menos, desde mi punto de vista, es así, yo no quiero que eso suceda con México y por eso estamos en esta coalición. Tres partidos que siquiera tengamos la oportunidad de juntos construir una propuesta que se nos escuche, que podamos ser incluidos y que cada quien desde su trinchera, desde su ideología partidaria, pueda estar trabajando los temas en donde no hemos coincidido. Quiero decirles que tenemos un acuerdo, yo acabo de firmar, he sido filmado, en donde estoy de acuerdo en apoyar, en impulsar toda la propuesta de la política, de la plataforma política que ha puesto sobre la mesa la Alianza Va por México. Y tiene que ver con 40 puntos de coincidencia específica en temas trascendentales del desarrollo y crecimiento del país y que en esos estaremos trabajando el PAN, el PRI y el PRD de la mano. No tiene que ver con una alianza ideológica, cada partido la tiene de manera personal, de manera individual, perdón, y que cuando se toquen estos temas en la Cámara de Diputados, cada uno de los diferentes diputados de la alianza estará apoyando la propuesta ideológica de cada uno de sus partidos. por ejemplo en el tema de la defensa de la vida, por supuesto los diputados de la alianza Va por México que estemos siglados o que estemos representando al PAN, pues estaremos votando a favor de la vida, contrario a algunas otras propuestas ideológicas de otros partidos. Pero en el resto de los trabajos que se tengan que realizar, los apoyos y el impulso de los 40 temas principales que tienen que ver con el desarrollo y el rumbo que se establezca en este país, tendremos que estar de acuerdo los tres partidos, todos los candidatos de la alianza Va por México estaremos comprometidos y además estaremos firmando ante notario para que quien no lo haga y luego esté brincando de un lado para el otro sea exhibido como tal, como un oportunista. Ya basta de simulaciones, este país es grande, este país nos ocupa a todos y es importante que cada quien hagamos la parte que hoy nos toca. Gracias. Déjenme decirles las atribuciones que tenemos desde el Congreso Estatal. Déjenme decirles que en el Congreso Estatal tendremos que legislar siempre en favor de la población y su desarrollo. Esa es la principal atribución que tenemos como diputadas locales hay que legislar hay que darles a las mujeres a los hombres a los michoacanos las herramientas necesarias para su defensa para su desarrollo para su desenvolvimiento y sobre todo para un buen vivir. Entonces esa es la forma en que primero tenemos que hacerlo nosotros los diputados. Nosotros no podemos hacerles calles pero sin embargo vamos a estar ahí pendientes contigo Manuel con el nuestro próximo diputado Rodrigo también hacer las gestiones necesarias y saber qué es lo que necesita nuestro distrito porque lo hemos caminado y decirles que es en lo que vamos a poder estar tocando puertas las mujeres sabemos tocar puertas y podemos hacer que nos las abran estaremos ahí como dice Manuel somos guerrositos somos gente de trabajo y logramos que las cosas se hagan cuando las hace uno con el corazón y con trabajo y con cariño hacia donde uno vive y de donde uno está y hacia su distrito. Otra de las cosas que podemos hacer nosotros es decretar con miras a garantizar el buen desarrollo de las familias está incluso en los temas como les comentaba de las agendas del candidato Carlos Herrera nuestro próximo gobernador son áreas importantes porque es para el desarrollo de las familias y de la sociedad pues siempre hay que tener bien el inicio la base la mejor base de la sociedad que es la familia hay que apoyarlas y hay que tenerlas bien y otro de los temas importantes y que las mujeres sabemos hacer hay que fiscalizar bien los dineros a fin de que se aprovechen mejor ustedes saben que las mujeres nos entregan cierta cantidad y nosotros hacemos que rinden todo lo que nos dejan sabemos que rinde y que va a alcanzarnos no solamente para lo que nos dejan sino para eso y más todavía podemos hacer por ahí hasta guardaditos entonces vamos a estar fiscalizando bien los dineros para que de verdad lleguen a donde deben de llegar vamos a hacer recortes por supuesto estaremos pendientes porque esa es la esa es la forma de que Carlos Herrera quiere estar apoyando ahí en el estado vamos a hacer recortes donde se tenga que hacer los recortes para que el dinero se destine hacia las mejores hacia las mejores áreas y hacia las agendas prioritarias donde tiene el gobernador entonces si recortaremos por supuesto desde si se tiene que recortar los sueldos de los diputados y si se tienen que recortar empleos en el congreso estaremos apoyando para que así sea y votándolo por supuesto para que así sea porque el interés de nosotros no es ir a trabajar para ganar sino es ir a trabajar para que haya un mejor michoacán bien yo quisiera retomar también agradeciendo y por supuesto enviándole desde aquí un saludo a quienes han estado atentos a esta transmisión a todos ustedes a Gilberto Carrasco a Dani Salgado a Berta Carrasco a Gloria Sánchez a Octavio Sandoval a Yaritzi Santillán a todos quienes nos han hecho el favor de estar atendiendo esta transmisión yo espero que haya quedado claro si no con gusto seguiremos atendiendo este esta recurrente pregunta de por qué la alianza va por México no sé si si fui explícito hay puntos importantes en donde estos tres partidos hemos coincidido y tienen que ver con las políticas públicas de seguridad de salud de desarrollo social de temas de económicos específicamente de empleo en donde todos estamos de acuerdo qué es lo que tenemos que hacer para rescatar este país por supuesto y hay otros temas que son de tipo ideológico que en esos cada uno de los partidos estaremos apoyando nuestra posición desde el Congreso desde nuestro de nuestra curul aportando y apoyando para que se establezcan políticas públicas en favor de lo que cada uno de los partidos tiene como como base en su posición ideológica entonces si sigue habiendo alguna pregunta específica que tenga que ver con esta duda de por qué vamos en una coalición estos tres partidos con gusto seguiremos explicándola adelante compañeros muchas gracias arquitecto muchas gracias Manuel pues aquí miren me quisiera despedir el tiempo es corre rápido y quisiéramos estar por ahí más tiempo pero déjenme decirles me despido diciéndoles tristemente que Morena ha sido ineficaz en la manera de gobernar y que aquí tienen los mejores perfiles para que a Michoacán a México vaya mejor por supuesto también a Zaguayo los perfiles que tenemos en esta coalición los perfiles que tenemos en esta manera de gobernar los partidos políticos de México han sido eficaces por supuesto con los errores a los que tendremos que entrarle y tendremos que solucionarlos y no volverlos a cometer por supuesto pero sí decirles que veamos este 6 de junio que nosotros podemos ser parte de la solución y no parte del problema que hagamos de nosotros este cambio que nosotros salgamos a votar y les digamos a nuestra gente que salgamos a votar pero votemos de verdad por la gente que quiere México por la gente que ha demostrado que México debe salir adelante que Michoacán debe salir adelante y que Zaguayo debe salir adelante pues para para concluir de verdad muy contentos de la respuesta que hemos tenido hoy con ustedes en sus hogares para nosotros era muy importante no desaprovechar este domingo y que estoy seguro que seguiremos haciendo este ejercicio tanto con nuestro diputado federal Rodrigo Sánchez y nuestra próxima diputada local también Larisa Pérez agradecerles en gran manera por ahí hay algunas preguntas que todavía no contestamos me estaré dando a la tarea de estarlas contestando este ahí en los en los siguientes comentarios para que precisamente vayamos yendo creciendo y debemos a conocer de una manera amplia pues todo este proyecto que queremos generar para Zaguayo en coordinación con nuestros diputados con nuestro candidato a gobernador con miras a que a Zaguayo le siga yendo bien que hoy veamos que Zaguayo ha ido creciendo que ha ido teniendo desarrollo y que si realmente queremos que haya más oportunidades y que generemos mejores condiciones de vida yo también hoy este domingo quiero pedirles que las cuatro boletas que les den las cuatro las voten por el pan que hagamos precisamente ese proyecto ese Zaguayo para todos para que siga habiendo ese crecimiento ese desarrollo y que hoy aprovechemos esta coyuntura que tenemos con los dos candidatos a diputados este tanto federal local otro diputado federal Armando Tejeda que estará también en el congreso y nuestro candidato a gobernador Carlos Herrera créanme que es una gran oportunidad que tenemos para que todos estos proyectos todas estas propuestas de campaña estas solicitudes que ustedes nos han hecho hoy se puedan hacer realidad y tengamos en tres años un Zaguayo diferente un Zaguayo con nuevas oportunidades un Zaguayo que siga creciendo con miras al 2030 que es nuestro proyecto que sea Zaguayo punta de lanza en nuestra región y uno de los municipios o el municipio más importante de nuestro estado yo sé que unidos lo podemos lograr que tengan un excelente domingo saludos a todos ahí en sus hogares y saben que cuentan con nosotros que tengan un excelente domingo muy buenas noches bien pues también aprovecho para para despedirme que sepan que estaremos invitando para que participen invitándolos a todos ustedes a que sigan participando a que nos sigan cuestionando creo que es un esfuerzo importante de los tres para llegar a algún público que no pudiéramos estar atendiendo de manera directa en los recorridos en cada una de las visitas este ejercicio tiene que ver con un esfuerzo para llegar de mi parte a todo el distrito estamos sujetos precisamente al escrutinio público y ahora queriendo recoger precisamente sus inquietudes sus preguntas sus cuestionamientos sus señalamientos los problemas con los que están padeciendo cada uno de ustedes y cómo podemos estar nosotros compartiendo y comentando cuál será nuestra propuesta y cuál es nuestra posición para enfrentar precisamente estas circunstancias y estos problemas que ustedes nos están planteando muchas gracias por tener el honor nosotros de poder comunicarnos a través de este medio de este ejercicio que procuraremos seguir fomentando y que bueno aprovechar también para saludar a Raúl Higareda Jesús Navarrete a Patti Farías a Berta Alicia por estos mensajes que nos hacen llegar agradecerles como ya decía Manuel a todos ustedes el favor de su atención y bueno pues vamos a seguir trabajando juntos porque ahora es importante que este 6 de junio más trascendente que nunca ocupamos de su apoyo ocupamos de que no sólo vayan a votar sino de que convenzan a las personas que los candidatos de la Alianza Va por México del equipo por Michoacán son quienes tenemos las propuestas para resolver los problemas que aquejan a nuestro país y a nuestro estado va por ustedes va por el Distrito 4 Federal va por México muchas gracias